Continuamos y seguimos aquí en Playa, el pueblito en Playa Dorada, donde miles de personas vienen a vacacionar y a bañarse en la playa. ¿Quién dijo que no? Puerto Plata tiene lugares hermosos y estas son unas de las playas mejores de Puerto Plata. Veamos. Sí, muchas gracias por estar por aquí de nuevo, haciendo un buen trabajo como siempre. Aquí está Pelago la Máquina, Pablo la Máquina, en el Mercado Andaranjado en Pueblito. Mucha bendición para los visitantes, para todo el mundo, que tenemos una Semana Santa en paz, con tranquilidad. Las autoridades están haciendo un buen trabajo, todo marcha bien hasta ahora. Esperamos que así siga la cosa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos para todos los periodistas que están haciendo y todos los canales de televisión que están haciendo un buen trabajo. Las autoridades, la policía, el ejército, Cruz Roja, Recate Amba, todo el mundo. Buen trabajo al presidente de esta asociación, Winton, y los demás directivos que están haciendo un buen trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.